Muy buenas a todos, aquí seguimos con TIEF Madre mía, somos los mejores ladrones Calviños a domicilio, actúa de nuevo Bueno, el tío se va Y nos quedamos igual que la última vez Cuando nos tricaron la policía in extremis Vale, bueno in extremis Que nos pide un pillaje que te cagas Bueno, la cosa es que se están pirando Así que Quitamos la luz Dejamos que el tío termine de salir Y no se de cuenta que la cámara no está activada De hecho, vamos a bajarnos aquí abajo Que no quiero problemas Eso es Vale Y ahora tranquilamente Pasad, Josh Venga Uno Dos Tres Cuatro Vamos Y cinco Vale, entramos para adentro La puerta rápidamente Ahí, lo tenemos Vale Voy a hacer lo mismo que hice la última vez Pero esta vez va a ser con más tiento, ¿vale? En primer lugar Voy a dejar aquí el cuadro En segundo lugar Voy a trincar Ojo Caja fuerte Caja fuerte Caja fuerte Esto no lo vimos el otro día, ¿eh? Con las prisas Ok Esto que a ver lo hago ya mejor, ¿eh? Qué contento Vale Y la última Vamos Perfecto Ahí lo tenemos Ojo joyas Uuuu Que de pasta me voy a llevarlo Olo Tiene alarma Cuidado Cuidado con el cochecito Que tiene alarma Vale He visto En el este de compras Que había para comprar Para robar coches Así que me imagino Que en un futuro Vendremos a robarles el coche Porque así somos Esto A ver ¿Qué dijimos que valía pasta? Aquí, aquí La cocina Esto La máquina de café Esto por aquí La tostadora También vale pasta Los jarrones Nada La tetera Las cazuelas Y demás Nada El vino El vino Yo creo que podemos Llevarnos algo de vino ¿No? Ya estamos a tope Ojo Nada Vale Vamos a apagar la linterna Bueno Tenemos tiempo de sobra ¿No? Yo creo que podemos Investigar un poco La casa por arriba A ver qué hay ¿No? Me pongo nervioso Y me voy con toda la prisa Pero yo creo que podemos Hacer un poquito De investigación ¿No? Que somos ladrones Habrá que investigar a fondo Claro Hombre En el baño No suele haber nunca nada ¿No? Perfecto Y aquí ¿Qué tenemos? ¡Uh! La huchita Ahí Vamos Vamos Ojo ¿Qué tengo en la mochila? Que no sea muy caro El brazalete El microondas La máquina ¡Uf! Que tengo El microondas La máquina de café El tostador Los auriculares Es que Yo no sé cuánto costará el tostador Pero Vamos a dejar el tostador 70 Y auriculares 86 De gratis Vale Nada por aquí Nada por allá Y esto por hecho Que tampoco había nada Aquí que hay El teléfono Si que me cabe Perfecto Por lo que pese Los mandos tampoco Abajo tenían la play Recordémoslo Pues venga Ocho Oh Ocho segundos Corre 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 Mierda El cuadro Coge el cuadro Mierda Dios A tomar por saco Vamos Corre 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 No coge Que no coge Que no coge Que no coge Adentro Uf chaval Que no me he coscado Del tiempo Loco ¡HOLO! In extremis Bueno, a ver, nos hemos llevado la pasta No he podido trincar el cuadro Oh, 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 como se me ha ido la olla con el tiempo Vale, 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 no pasa nada No pasa nada Calvillos, calvillos a domicilio Lo consigue de nuevo Rompemos el cuadro, robamos todo, nos llevamos las perlas Las joyas Luego tranquilamente en casa Empezaré ahí, eh, a limpiar las cosas A quitar los engranajes Uno a uno y me llevaré toda la pasta Toda la pasta Uf, vale, por poquita experiencia Que me den, yo creo que podré Subir ya a nivel 14, ¿no? Tiene que dar la mitad de experiencia Vale, crack Venga, vámonos Vámonos, vámonos Venga, volvamos por aquí Venga, sí Vámonos, vámonos lo primero A ver si nos da la experiencia suficiente para poder... A ver, Vinny, cuéntame Vale, comprar las herramientas adecuadas Bueno, en primer lugar Vamos a hacer una cosa Vale, vamos a ver ¿Qué podemos comprar? Porque aquí que necesito herramientas de hackeo Vale Vamos a ello Primero ¿Cuánto valen las herramientas de hackeo? A ver, el cuchillo de cristal es lo último que cogí Y las herramientas de hackeo valen 5500 Y estamos en 4700 O sea, por nada Vamos a aceptar aquí de todo Rompio reba su lámpara Rompio reba su 103 El 102 Y el 101, ¿no? Vale Pues Eso por un lado 103, 102, 101 ¿Qué pasa? ¡Pam! Necesito pasta, tío Tengo unas joyas Que acabo de desmontar Y no veas Flipas, loco Brazalete por piezas Esmeralda por piezas Ahí lo tienes Y ahí lo tienes Ahí lo tenemos Sí, señor ¿Cuánto tengo ya? 7000 ¡Justo, loco! Justo no Nos hemos sobrado Nos hemos sobrado Vale, ahora sí He desmontado las joyas Hemos usado 7000 pavos que tengo, ¿sabes? Así que Ahora sí Al igual que antes no Ahora sí Vamos a ver Tenemos Ganzúa para coche Ladrón de coche es nivel 1 8000 8000 ¡Buuu! Bueno, primero herramientas de hackeo ¿Qué es lo que acabamos de conseguir? ¿Vale? 5500 ¡Pum! Lo tenemos Herramientas de hackeo Con lo cual ya podemos comprar las microcámaras Pero claro Si compro una microcámara Yo no sé si la puedo recuperar o no Y si merecerá la pena O no merecerá la pena Ganzúas para coche Herramientas de hackeo Lo tenemos Las ganzúas para coche son 8000 ¿Sabes? 8000 Bueno, vamos a ver Por parte Ya hemos aceptado todo esto Que es rompe, 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 rompe Bueno, rompe un montón de movidas Que vamos a conseguir Un montón de movidas A ver Herramientas de hackeo Antes de venderlos Ok Eh, no Viva el coche No, no, no El coche no Aquí El teléfono bloqueado 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 Vale Vamos a ir para arriba Y vamos a inaugurar las herramientas de hackeo Por ejemplo El teléfono plano Esto No sé muy bien ¿Qué hay que hacer aquí? Hola ¿Un tutorial de qué hay que hacer aquí? Ah, ojo Vale, 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 vale O sea, que esto es como un puzzle, ¿no? Amigo O sea, que esto es un maldito puzzle ¿What? Vale, 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 vale O sea, que Y ahora ya tengo El objeto Teléfono plano Desbloqueado ¿What? Minijuegos Vale, a ver La tableta Vamos a ver Hay que llegar hasta aquí, ¿no? Esto así no vale A ver Si yo pongo esto así 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 A ver Claro, esto no Por aquí no vale Por aquí no es Por aquí no es Vale, vamos a ver Entonces Bajamos para abajo Vale Ajá No, por aquí tampoco es A ver Piensa Luego existo Este tiene que ser así No hay más Y este así nos vale Ahora Si bajamos por aquí Este sería así O sea, el tema es que llegue aquí así O sea, que este es para abajo Para abajo Para abajo Hacemos así Hacemos así Listo Vale, 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 vale Le he pillado el truquillo Buen trabajo A este momento Seguiremos conmigo No en ningún tiempo Ahora Sendme la tableta En Black Bay Ok Vini nos dijo Que teníamos Que Aquí Vender Te la vendimos Crack Que tendríamos Que hackear Y dársela, claro Sabes que compran Carpots En Black Bay, ¿verdad? Pero tienes una habilidad Si quieres algo Vale, aprender la habilidad De ladrón de coches Nivel 1 Ok Pues vamos a aprenderla Aprendemos Vamos, Vini Puentear un coche Los coches viejos También pueden Puentearse En primer lugar Comprueba los elementos Electrónicos Bajo el volante A continuación Conecta los dos conectores Correctos Con un cable Ok, ok, ok Vale Bueno, vamos a terminar De hackear Que me ha molado El rollito este A ver Listo Madre mía Si lo hago desde el final Al principio Me es más fácil todavía Ojo Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y así ¡Vamos! No soy yo el mayor hacker Del mundo, ¿no? Vale Tenemos 2100 Vamos a vender Todo lo que tenemos Porque me imagino Que aquí no podré vender Nada, ¿no? Aquí en partes electrónicas No estarán buscando Nada de lo que tengo ¿No? Aparatos eléctricos Discos duros Reproductor Jomaso Y audífonos Y las piezas de coche Rueda, rueda Y batería ¡Vamos! Vamos a vender Todo esto Nos hemos convertido En los mayores hackers Del mundo Casa de empeños Vas a flipar ¡Pasta, pasta! ¡Quiero pasta! Porque si quiero robar un coche Tengo que comprarlo De robar coche, ¿sabes? 900, 1200, 900 Esto es otra historia Así sí 5100 Vale, lo tenemos Lo tenemos A ver Aquí está el 104 Que es donde tenemos Que robarle el coche Pero claro No tenemos todavía La herramienta adecuada Así que tenemos Que venirnos aquí Que vamos a aparcar No, quieto, quieto, quieto Tal que aquí La salida está bloqueada Sí, por mí No te preocupes Así soy yo ¡Uf! Vale, vamos a ver Entonces Bueno, si de aquí fuera Vamos a ponerle la cámara ¿No? A esto lo teníamos controlados A esto del 103 Vamos a ver Si le ponemos la cámara Vale Y supuestamente Nos dirá Cuando recojamos la cámara Las horas ¿No? Intuyo Colocar cámara Ya le coloca Vale La cámara está puesta ¿Puedo colocarla En más de una? ¿Solo teniendo una? No, no Me imagino que no Micro cámara No, no, no Vale, vale, vale Bueno Entonces Aquí ¿Qué tenemos que hacer? Romper sus platos Solo y únicamente Romper sus platos ¿No? Vale Aquí había que Que meterse Con ellos dentro Y hay que hacer dos cosas Era Romper sus platos Y rompe o roba Un elemento de decoración Ok Y esto Bajaban las persianas Con lo cual Es mazo de chungo ¿Sabes? Vale Ni tan mal Tranquilamente Vamos por aquí Esto Esto es el baño Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a abrir aquí No Hay que abrir más despacio Vale Están ahí Tranquilamente Uf ¿Cómo hago esto? Loco Así Saltamos por la ventana Madre mía Ni se lo creen Ni se lo creen Y cerramos la ventana Por cierto Mira que agujerillo Lo hacemos ¿Eh? Vale Ahora está En lo chungo Complicado ¿Vale? Porque está En el propio salón ¿No? Los platos Están en la cocina Pero claro Como rompo los Ojo Me van a hacer un pillaje Total Plan B Plan B Plan B Que yo no sé Por qué no he hecho esto Desde el principio ¿Sabes? Vamos Adentro Uf No sé por qué no se me ha ocurrido Y he roto una ganzúa Así soy yo Así soy yo Vamos 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 Vale Vale Listo Listo Ha descubierto el robo Y claro Es lo que tiene Ahora que están un poquito Más tensos Tengo que ir a la cocina Y romper sus platos ¿Pero cómo le eches algo a eso Tío de ir a la cocina? ¿Cómo puedo ir a la cocina? Es que yo no he visto sitios Para esconderme Pero tiene que haber algún armario O algo Donde me pueda Ahí dentro Donde me pueda esconder Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos Vamos a venirnos por aquí Vamos a abrir esta Y vamos a intentar No No trepes Cierra la ventana Loco No puedo cerrar la ventana Ya de aquí Vale Vamos a escondernos En el armario En este puedo esconder Eso es Hasta que se vayan A lo loco A lo loco Lo que pasa es que Es mucho tiempo Loco Mira cómo mira el hombre Sala de estar Se va a la sala de estar ¿Te vas a la sala de estar o no? Vamos Nada de gratis ¡Hija! Ahora sí Ahora sí A lo yolo Si es que lo mejor es lo yolo Vale Lo tenemos Lo tenemos Vale Uno listo Ok A ver ¿Qué más teníamos? Uf Notas A ver Rompe o robo Un elemento decorativo De la 102 Vale ¿Dónde está la 102? Esta es la 103 Y esta es la 102 Vale Estos inquilinos Se iban Por la noche Vamos a hacer una cosa Vamos a irnos al parking Vamos a hacer que sea de noche Para que nos sea más fácil Y no tengamos Que sufrir tanto Cuando ponía bloqueado No era mentira ¿Se me ha quedado el coche aquí bugueado? Ojo Ojo Que el coche está bloqueado De verdad Ojo Que el coche se me ha quedado bloqueado De verdad Que grande Pero podré salir corriendo ¿No? Bueno pues ya hemos vuelto Ya se ha acabado El bugueito del coche Lo hemos sacado Así que guay guay Vamos a ver Teníamos por aquí A ver Que revisemos Que ya ni me acuerdo Notas Del 101 Rompe vino Rompe ventana Vale 101 101 101 Que en el 101 Se están yendo todos a casa A trabajar ya ¿No? Si no recuerdo mal Están los dos fuera Y además por poco tiempo Vale Así que va a ser Una entrada rápida ¿Eh? Porque no tengo mucho tiempo Y no la quiero liar Vale Venga Quitamos la luz Vamos rápidamente Que llegamos tarde Vamos 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 Ya estamos con esto ¿A qué juegas? Ahora Vale Vamos Esa era buena Venga Venga Lo tenemos Vale Abrimos Vamos corriendo Rápidamente Vale A ver Rompe vasos de vino Y rompe una ventana De segundo paso Segundo paso No de segundo A ver No son estas las botellas de vino Vale No me marca el rompito De toda la vida de Dios Pues nada A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Esa es la cámara Bueno Me estás Esto que me lo llevo Estas son las de vino Vale Eso por un lado Rompe una ventana Del segundo piso Esta Ojo 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 Aquí viene mazo rápido ¿Sabes? Oh shit man Hola No me lo puedo creer La pillada que nos han hecho Loco Vamos a ver ¿Qué hora es? Las once Vale Prima operación Rápidamente Hacemos lo mismo A ver A ver A ver Vale Fuera Abrimos Abrimos Bajamos la manecilla Esperamos Vamos a llegar Hasta la puerta Principal Sacamos Ganzúas Esto va más rápido Esto va más rápido Vale Esto ha sido rápido Esto ha sido rápido Esto va a ser más rápido Todavía Vamos 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 Ahí lo tenemos Vale A ver Piso de arriba No Piso Eh Espera Si son estas ¿No? Vale Eso roto Rompe una ventana Del segundo piso Vale Pero vamos a hacer Una Una cosa Vamos a echarle Una cocha Estos tenían Pasta abajo Vamos a ver Porque estos tenían Pasta abajo Antes de romper La ventana Cochecito Tal No, no Vamos al salón El salón tenía Esto Esto Lo que yo quería Vale Menuda tele Loco Menuda tele Loco Esto tiene que costar Pasta de narices Eh Pero tengo el coche Mordo A ver A ver A ver A ver A ver Si alguien Se me pone Tenso Ya está ¿Ves? Lo suelto Y ya no es nada Sospechoso Ya está Trico Y seguimos Vamos Si lo sé Aparco el coche Más cerca Macho Vamos Vamos Soltan la tele Y es como Ya no pasa nada Venga Ya está Ya está Venga Pasa 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 100 segundos Tengo que romper La ventana Vamos a dejar Eso ahí Vamos a romper La ventana Va a venir La poli Me va a pillar Y de gratis ¿Sabes? Ojo Puedo hacer una cosa Si yo rompo así La ventana ¿Vale? Tiene que ser Dándole un garrotazo ¿No? Ya está Bueno Pues vamos A ello Que le quiero dar Tan rápido Que me voy corriendo Loco A ver Vale Ahora voy a ser yo Más rápido que ellos Vamos Vamos Lo tenemos Lo tenemos Todo hecho Solo me hace falta Recordar Donde he dejado La televisión Uff En calviños A domicilio Miramos Todo al milímetro Madre mía Que locura Niño Uff Vamos Vamos Sí, sí Polis Venid a buscarme Que no me encontréis Ni a mí Ni a mi coche Ni la tele Que he dejado Escondida Mira cómo pasa Mira cómo pasa Y cómo pasa Hasta luego Crack Seguid buscando Por ahí Ale A vuestra casa Carviño Lo tenemos Todo controlado Dos Uno Si no te quita La estrella No voy a salir De contenedor Y por qué rompe Una ventana Del segundo piso No me la ha dado Por bueno Sigo con la estrella Aquí bugueado No sé yo Voy a pillar la tele Que acabo de verla Cuanto estos transeúntes Se vayan Vamos Vamos Seguimos 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 Vamos Que me voy a llevar La tele más grande Que hay entre los juegos Venga Hasta abajo Vamos 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo que yo no sé Por qué Lo de la ventana Del segundo piso No me la ha dado Por válido Si supuestamente La he roto Y era el segundo piso Pero bueno Veremos a ver ahora Si tengo que volver Y volver a reventarla Ojo Televisor Coge ¿Se ha quedado dentro El televisor? Si Madre mía Mira No cabe ni en el coche Loco Vale Ahora vamos a ver ¿Por qué narices No me pones La opción Como buena De romper la ventana Rompe la ventana Del segundo piso ¿Qué ventana quieres Que rompa tío? Si ya ha roto Una ventana Del segundo piso Que ha venido Hasta la poli Y todo Habrá que repetir Vamos a ver Si ya ha roto La ventana Si está ahí arriba Que le ha destrozado Vale ¿Qué quieres Que rompa otra? No te preocupes Yo rompo otra Mira Vale Aquí no me va a dar tiempo A irme ¿No? Pero Si me meto en un armario Ahí estamos Aquí Escondidos En el armario ropero Ahora sí Ahora es la buena Y el poli Que rápido ha llegado Loco Vale Lo tenemos Ahora salimos Trincamos la guitarra Inventario lleno Vale Tenemos dos No Oh shit Oh no Que llevo una pipa Loco ¿Qué? Pues nada Nuestro gozo En un pozo Bueno 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 Gente armada Pues nada De gratis Monta 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 Que ya se ha acabado Por hoy Pues nada Chavales Calviños a domicilio No siempre tiene Todo a su favor Hay a veces que el inquilino Te saca una pipa En toda tu cara También es verdad Que el pobrecillo Le hemos robado Como dos o tres veces Hoy directamente Ahí sí De seguidas Así que nada Nos han pillado Con el carrito Del helado Lo dejamos aquí Y en el próximo episodio Volveremos Le robaremos Todo lo que tenemos Que robarle Me pienso llevar Esa consola A mi casa Porque en Calviños No dejamos Nada al azar Adiós